Bueno, esta película ya la vimos, lamentablemente. La diferencia es que ahora se pincheó el globo, ¿no? Y que hay pocos queriendo inflarlo. A ver, en lo personal creo que, digo en lo personal, ni Macri ni Cristina son la madre Teresa. Me parece que acá no hay casualidades, hay causalidades. Porque precisamente quienes más ganan con el dólar alto son las empresas y los bancos de los cuales viene Macri. JP Morgan es una de las empresas que más ganó con el dólar. ¿Quién era de JP Morgan? Caputo. Las empresas que hoy están cobrando todos los certificados de obra son empresas que pertenecían al grupo Macri. Las empresas que están cobrando hoy servicios, insumos en Buenos Aires son las relacionadas a Quintana, de Pharmacity. La verdad, cuando aquí vino el ministro Duhovne, le preguntamos, y él dijo, no, quédense tranquilos. No, es cierto, dijo, nos van a venir tiempos fáciles. Ahora, nunca pensamos en un dólar de 40. La verdad, en lo personal, digo, puede coincidir o no. Digo, nadie se mete en la política para hacer beneficencia. Nadie. Yo no me la creo esa. A lo mejor usted se la cree, pero ni Macri, ni Marcos Peña, ni Frigerio, ni Lopetegui, ni Pepo, ni Capitanich, ni Aida. Ahora, nadie, ahora sí, que piensan en ayudar al otro, sí, que tienen más vocación de servicio, sí, digo, está bien. Ahora, beneficencia, yo no vi a ninguno. Mujica, expresidente de Uruguay, donaba su sueldo. Macri y su séquito y su gabinete fueron los primeros que hicieron, aumentarse su sueldo. Aquí, lo único que baja, lo único que es barato, es el salario. Lo único. Pero lo único. Después del resto aumentó todo. Combustible, el dólar, el transporte, este sajo, esta corbata, el pan, por Dios, 40, 50 pesos, 60 pesos, el kilo de pan. Yo sé que por ahí siempre lo digo, ¿eh? Uh, te pusiste kirchnerista. Para mí, Cristina Fernández de Kirchner, si se comprueba que tuvo relación con el lavado de dinero, y si se comprueba, es más, creo que no es inocente Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Como muchos de los que hoy están detenidos. Creo que Fernández de Kirchner no es inocente, creo que López no es inocente, creo que Lázaro Báez no es inocente, creo que Vudú no es inocente. No sé, después, para dictar penas, para dictar perpetuos, si quieren, están ustedes, la justicia. Eso sí, el pueblo soberano, ¿eh? Y a lo mejor Macri está escupiendo para arriba, ¿eh? Ahora, yo me pregunto todo esto. En el medio de toda esta vorágine donde necesitamos un piloto de tormenta, ¿qué hacen los radicales? ¿Dónde están los radicales? ¿No podemos encontrar a uno? Y por favor, ¿eh? Si hay uno que está viendo la televisión de los radicales, de todos, ¿eh? De primera, segunda, tercera, cuarta línea, quinta, mañana háganse presente al canal porque queremos escuchar qué dicen ustedes. O a lo mejor están ayudándole con los expedientes a Aida Ayala, porque Aida Ayala, menos patearle la cabeza, que eso no se hace con los vencidos o con los caídos, el radicalismo ahora no la conoce. ¿Con Aida Ayala? Aida Ayala ahora parece que es Horacio Rey, que tiene lepra. Digo, cuando digo Horacio Rey, me estoy refiriendo al peronismo, ¿no? Y pregunto algo, a ver, en el pepismo, a ver en el pepismo, ¿el pepismo quiere Pepo 2019? El pepismo, ¿eh? Después le vamos a preguntar al gobernador si él quiere Pepo 2019, porque a lo mejor no quiere. Con todos estos problemas, seguir como piloto de tormenta en una provincia, con ajuste, con los números que no dan a fin de mes, yo no sé si el gobernador quiere, pero bueno, creo que políticamente todos tienen sus ansias. Ahora, el pepismo en el Chaco hace mal los deberes. Yo no sé si quieren Pepo 2019, porque, la verdad, hay como 30.000 o 40.000 líneas telefónicas. Hay muchos ministros que ya se están probando el saco de diputados. Ministros, ¿eh? Bueno, le voy a dar el nombre, pero se prueban el saco de diputado nacional, el saco de diputado provincial, ¿qué vamos a hacer después del 2019? Pepo la rema, ¿eh? Tiene ministros que la reman también. Ahora, el pepismo, la dirigencia. Estar más preocupado por tuitearse, tuitearse, entre ellos, subir una foto a Instagram, o ver cuántas reproducciones tengo en Facebook. Hay que ponerse los pantalones largos como dirigentes políticos. Reitero, a mí me parece, digo, a mí me parece, el pepismo está más preocupado el pepismo, el pepismo, que se entienda, ¿no? Después, si quieren, hablamos otro día del coquismo, del gustavismo, de los sismos que ustedes quieran. Ahora, el pepismo está más preocupado en salvarse que en salvar a su gobernador. y usted me dirá, se puede. Y sí, claro que se puede. Se puede, se puede, pero si no hay ideas, si estamos hablando, si mi hijo que tiene 13 años, el otro que tiene 10, me pregunta todos los días, ¿a cuánto está el dólar, papi? No tienen ahorros ellos, ¿eh? Bueno, tienen ahorros en monedas, bueno, ya no sé si llegan a un dólar ahora con todo lo que está el dólar. Yo quiero que mi hijo me pregunte, papi, ¿cuándo vamos a aprender a sumar o a restar en la escuela? Quiero que mi hijo me pregunte, vos sabés que hay una nueva tecnología que se está aplicando en educación, en la universidad. No pensar que mi hijo tiene que ver cómo recortan la educación pública. A esta película ya la vimos, termina mal, señor presidente, termina mal, termina mal, termina mal. O a lo mejor usted, señora, yo le explico, lo que hacemos con el Fondo Monetario Internacional, lo entiendo yo, pero después le preguntamos a los santos, le preguntamos al licenciado Merlo, a lo mejor ellos saben más que nosotros, de hecho, deben saber más que nosotros. Yo lo que entiendo es que no se puede sacar una casa adelante si vivimos en el casino. No se puede sacar una casa adelante si yo me endeudo con tarjeta naranja, con tarjeta mía, con tarjeta tuya, con tarjeta de corefín, de la que sea, no para comer, para seguir timbeando en el casino. Eso es otra escala. Esto es lo micro y después vamos a lo macro. Yo no conozco ningún país del mundo, ningún país del mundo que endeudándose al Fondo Monetario Internacional o con el Fondo Monetario Internacional, que no es un banco, bien lo dijo de los santos, es un salvataje de emergencia, no conozco ninguno que haya crecido. A lo mejor usted conoce gente que con el casino y la timba creció. Por favor, venga al canal y cuénteme la historia. Hay que ponerse los pantalones largos, señor presidente. Basta decir tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vos estarás tranquilos, usted estará tranquilo, disculpe, le dije vos, usted estará tranquilo. Porque usted no sabe lo que es el hambre, señor presidente. Usted no sabe lo que es el hambre. sé que estuvo secuestrado, ¿sí? Sí, me consta, he leído su historia. Es más, hay que googlear el apellido Macri y vamos a aprender a saber mucho más de lo que creemos que sabemos. Muchas cosas buenas, ¿eh? También de las otras. Ahora, es muy difícil que alguien entienda cuando no tuvo hambre. Gracias. Continuamos en Noticiero 9.